El camino de reflexión sobre San José El silencio. Tantas veces hoy necesitamos silencio. El silencio es importante. A mí me llama la atención un pasaje del Libro de la Sapiencia que estuvo y que fue leído pensando en la Navidad. El silencio decía que todos estaban en el profundo silencio y tu palabra descendió. Es decir, en el momento de mayor silencio, Dios se manifestó. Es importante pensar en el silencio porque la palabra no hay tanto valor siempre. Los evangelios no relatan ninguna palabra de José de Nazaret. Ni una palabra. No ha hablado nunca. Eso no significa que él fuera taciturno, ¿no? Hay un motivo más profundo. Con su silencio, José confirma lo que escribe San Agustín. Cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Es decir, que la vida de Jesús, la vida espiritual crece. Las palabras disminuyen. Papagalismo. Lo podemos llamar como papagallismo. Eso de tanto hablar. Los textos de Giovanni Bautista, que es la voz que grida en el desierto. El mismo Juan Bautista, que es la voz que clama en el desierto, preparad del camino del Señor, dice sobre el verbo. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. O sea, él tiene que hablar y yo tengo que estar callado. José, con su silencio, nos invita a dejar espacio a la presencia de la palabra hecha carna en Jesús. El silencio de José no es mutismo. Es un silencio lleno de escucha, un silencio trabajador, un silencio que hace emerger su gran interioridad. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo. Y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Con el ejemplo cotidiano de María y Jesús. Jesús creció en esta escuela, en la Casa de Nazaret, con el ejemplo cotidiano de María y José. Y nos sorprende el hecho de que él mismo busque espacios de silencio en sus jornadas, e invitará a sus discípulos a hacer tal experiencia. Vengan también ustedes, aparte, a un lugar solitario para descansar un poco. Qué bonito sería si cada uno de nosotros, en el ejemplo de San José, lograra recuperar esta dimensión contemplativa de la vida abierta, de par en par, precisamente por el silencio. Pero todos nosotros lo sabemos, por experiencia, que no es fácil. El silencio nos asunta un poco, y mucha gente tiene miedo del silencio, tiene que hablar y hablar y hablar. Y el silencio no lo puede aceptar, porque tiene miedo. El filósofo Pascal observaba que toda la desgracia de los hombres viene de una sola cosa, el no saber quedarse tranquilos en una habitación. Queridos hermanos y hermanas, aprendamos de San José a cultivar espacios de silencio, en el que pueda emerger otra parola, la del Espíritu Santo, Jesús, la del Espíritu Santo que habita en nosotros. No es fácil reconocer esta voz, que muy a menudo se confunde junto a los miles de voces de preocupaciones, tentaciones, deseos, esperanzas que habitan en nosotros. Pero sin este entrenamiento, que viene precisamente de la práctica del silencio, puede enfermarse también nuestra habla. Sin la práctica del silencio, se enferma nuestra habla. De hecho, nuestras palabras se pueden convertir en adulación, en vanagloria, en mentira, maledicencia, calumnia. Es un dato de experiencia que, como nos recuerda el libro del Eclesiástico, muchos han caído a filo de espada. O sea, matan más la lengua que la espeda. Jesús lo dijo claramente, quien habla mal del hermano y de la hermana, quien calumnia al prójimo, es homicida. Nosotros no creemos esto, pero es la verdad. Nosotros no sabíamos todo lo que podemos, todos a los que podemos asesinar y matar con la lengua. La sabiduría bíblica afirma que muerte y vida estarán en poder de la lengua, el que la ama comerá su fruto. Y el apóstol a Santiago, en su carta que leímos al principio, desarrolla este antiguo tema del poder positivo y negativo de la palabra, con ejemplos deslumbrantes. Si uno no cae hablando, es un hombre perfecto, capaz de poner freno a todo su cuerpo. También la lengua es un miembro pequeño, puede gloriarse de grandes cosas. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hecho a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Este es el motivo por el cual debemos aprender de José a cultivar el silencio, ese espacio de interioridad en nuestras jornadas, en las que damos la posibilidad al Espíritu de regenerarnos, de consolarnos, de corregirnos. No se trata de caer en un mutismo, pero es silencio. Pero tantas veces estamos haciendo un trabajo, y cuando terminamos, inmediatamente buscamos el celular, el teléfono, y siempre estamos así. Esto no ayuda. Esto nos hace resbalar en la superficialidad. La profundidad del corazón crece con el silencio. Hay que dejar espacio a la sabiduría, a la reflexión y al Espíritu Santo. No tengamos miedo de los momentos de silencio. Nos hará mucho bien. Y el beneficio del corazón que tendremos sanará también nuestra lengua, nuestras palabras y sobre todo nuestras elecciones. De hecho, José ha unido la acción al silencio. Él no ha hablado, pero ha hecho. Y nos ha mostrado así lo que un día Jesús dijo a sus discípulos. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Silencio. Palabras fecundas cuando hablemos. ¿Se acuerdan de esa canción italiana? Palabras, 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 que no son sustanciales. Palabras, palabras, silencio. Y morderse la lengua también de vez en cuando, porque tantas veces uno puede terminar diciendo estupideces. Bueno, concluimos con una oración. San José, hombre de silencio, tú que en el Evangelio no has pronunciado ninguna palabra, enséñanos a ayunar de las palabras vanas, a redescubrir el valor de las palabras que edifican, animan, consuelan, sostienen. Hazte cercano a aquellos que sufren a causa de las palabras que hieren, como las calumnian, las calumnias y las maledicencias. Y ayúdanos a unir siempre los hechos a las palabras. Amén. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestra reflexión sobre la figura de San José. Los Evangelios no refieren ninguna palabra suya, sino su actitud de silencio, de escucha y de acción, que nos pone de relieve su interioridad profunda. José de Nazaret nos invita a descubrir la dimensión contemplativa del silencio. No para aislarnos de los demás, sino para dar espacio a Jesús. La palabra de Dios hecha carne y escuchar su voz. En contraste con este mundo ruidoso y caótico en que vivimos, el silencio nos da miedo y nos inquieta, eso es verdad. Pero no nos aflijamos. Sigamos en cambio el ejemplo de San José de ponernos a la escucha atenta del Espíritu Santo que vive en nosotros para que la fuerza transformadora de su amor convierta nuestros corazones y de nuestra boca salgan sólo palabras buenas de bendición, de aliento y comprensión que edifiquen, sostengan y consuelen a todos nuestros hermanos y hermanas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor Jesús por intercesión de San José que nos libre de los pecados de la lengua, el odio, la calumnia, la difamación y nos conceda la gracia de que nuestras obras coincidan con nuestro hablar y que seamos ante los demás testigos alegres y creíbles del amor misericordioso de Dios por toda la humanidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.